Música Amigos y amigas de Youtube, nuevamente con todos ustedes en este nuevo tutorial, mi nombre es Edilberto Mejía Díaz y hoy te voy a enseñar sobre el IGB justo, aquí está la plataforma para que puedas consultar si eres beneficiario o no del IGB justo te lo voy a dejar debajo de la descripción de este video sabes que mediante la ley 3524 a partir del 1 de marzo de 2017 entró en vigencia la ley del IGB justo que permite la prórroga del pago del IGB hasta 3 meses posteriores a la obligación de la declaración para todos aquellos que están en la micro y pequeña empresa cuyos ingresos anuales sean hasta 1700 UITs así que ya lo sabes, pero importante también recordarte que no es aplicable para aquellas empresas que tengan deudas coactivas mayores a una UIT se encuentran en un proceso concursal regulado por un proceso de quiebra o reorganización entre otros supuestos vamos a ingresar aquí, mirad, un número de RUC y hacemos la consulta y aquí está, pre-periodo noviembre, pre-periodo de diciembre y hoy pre-periodo enero 2021 ¿cuál es la fecha máxima? para el pago si es que te acoges hasta el 20 de mayo 2021 vamos aquí al cronograma consultamos el cronograma de obligaciones mira, por efectos de esta pandemia de enero 2021 es el 18 de marzo este cronograma ha sufrido modificaciones por efectos de la pandemia pero ahora tú puedes contabilizar los 3 meses para enero normalmente en condiciones normales hubiese sido la declaración en febrero tienes hasta marzo, hasta abril y hasta mayo ahí están los 3 meses, ¿no? hasta el 20 de mayo 2021 entonces ya lo sabes puedes consultar en esta plataforma y acogerte al IGB justo son 3 meses de prórroga del pago del IGB aprovecha estos beneficios tributarios y maybe por el supportedores de este tipo a las suite de esta plataforma y continuamos a esta مathan